El 19 de octubre de 2024 quedó marcado en la historia del ciclismo femenino de nuestro país. Y nuestra zona fue parte de ese momento. Por primera vez, una Vuelta Femenina tuvo una meta en los 3.090 metros sobre el nivel del mar en la Georgina. Definitivamente fue una vuelta que marcó un antes y un después con la subida mítica al Cerro de la Muerte, una de las etapas más temidas del Cerro de la Muerte. Agradecerle a toda la Junta Directiva, a todos los colaboradores y a todas las personas que de una u otra manera nos han apoyado. Y es que la tercera etapa de la Vuelta Femenina fue todo un desafío por la condición del tiempo. Este año tuvimos varios eventos con cierre acá, precisamente, y ninguno llovió. Bueno, tocó en esta ocasión, estamos en temporada lluviosa y se entiende. Pero bueno, acá lo importante es que siempre la federación, los compañeros, tienen todo planificado ante las adversidades, tienen todo listo, el trabajo es arduo desde muy temprano, así que felices y satisfechos por esta etapa. La próxima gran actividad de ciclismo que vendrá a la zona sur del país es la Vuelta a Costa Rica masculina, el próximo 17 de diciembre.